Gloomy Sunday es una canción realizada por un músico húngaro en 1933. Sobre esta canción, se dice que debido a su letra deprimente, basada en un hecho trágico, en su momento, si bien alcanzó una gran popularidad en su país, también fue la causante de una ola de suicidios, misma que se replicó algunos años después al llegar a Estados Unidos, mismo motivo por el cual fue terminantemente prohibida. La realidad es que son muchos los mitos que rodean a la canción, pues la supuesta ola de muertes provocada por esta en Hungría, parece ser más el resultado del ambiente económico de aquel país durante esa época, mientras que todo lo demás que se alude de ella es completamente falso, sobre todo aquello de que su compositor e intérpretes terminaron quitándose la vida. Además que la canción nunca sea prohibido, solo en Reino Unido se dio la recomendación de no ponerla en la radio durante la Segunda Guerra Mundial, ya que podría bajar los ánimos de la gente. En 1997, en un popular programa de radio, llegó el testimonio de un hombre llamado Mel Waters, el cual aseguraba que, en su localidad, más precisamente, en terrenos que formaban parte de su propiedad, existía un aparente pozo sin fondo, al cual, tanto él como sus vecinos, habían arrojado toda clase de objetos, sin que estos llegaran a ningún final, además que experimentaron metiendo a una oveja, la cual regresó con una apariencia ominosa, además de otra serie de pruebas. El llamado hoyo de Mel, se convirtió entonces, en un completo enigma, digno de temer, y cuya historia, se viralizó gracias a internet. No obstante, años después, se realizó una extenuante búsqueda por la zona, donde se refería a la existencia de aquel misterioso agujero, y no se encontró absolutamente nada. El hoyo no existía, y lo más cercano a él, era un estanque seco, pero de poca profundidad, por su parte. Una vez desmentido el asunto, Mel se defendió diciendo, que el gobierno le compró el terreno, a cambio de irse a vivir a Australia, y nunca más mencionar nada, y de ahí en adelante, se mantuvo en completo silencio. A la par que el misterioso hoyo de Mel, fue descubierto como falso, otra mujer en Canadá, empezó a contar la historia, de un agujero igual al anterior, pero que nunca obtuvo relevancia. El 5 de enero del 2012, apareció en 4chan, una imagen con un mensaje críptico, que aseguraba estar buscando a los individuos más inteligentes, y con esto, empezaría uno de los misterios más curiosos de internet, y sobre el que más mitos se han creado. Durante años, se llevó a cabo la búsqueda de Cicada 3301, a la cual, multitud de usuarios se dispusieron a ir resolviendo, los enigmáticos acertijos cada vez más enrevesados, que parecían no llevar a ningún lado. En algún punto, la gente detrás de Cicada 3301, publicó en Reddit, que ya habían tomado a sus elegidos, pero aún así, la dinámica continuó durante algún tiempo. Luego de esto, el asunto aparentemente perdió interés, pero nunca se supo qué pasó con los ganadores del juego, pues aquellos que recibían más información, se negaron a compartirla. Múltiples teorías surgieron alrededor del enigmático suceso, como que era un método utilizado por gobiernos y agencias de inteligencia, para reclutar a gente destacable. Otra teoría alude, a que solo se trataba de un juego de realidad alternativa, aunque las personas tras él, parecían disponer de una cantidad considerable de recursos y contactos. El enigma nunca fue resuelto, y posteriormente, aparecieron imitaciones buscando revivir el tema, aunque sin el nivel de complejidad del original. Los Tres Reyes es un juego ritual relativamente complejo, para supuestamente, invocar a algo no muy bien especificado. Los requisitos, así como sus instrucciones, son sumamente específicas, y deben seguirse al pie de la letra, y ante cualquier anomalía, debe abandonarse en el instante. Es una cuestión bastante confusa, puesto que aunque el juego es para invocar a alguna entidad, cualquier manifestación de esta, por vaga que sea, es motivo para abortar la misión. Se trata de jugar al borde de un precipicio, bajo el riesgo de ser arrastrado por algo terrible. Naturalmente, y por experiencia propia, puedo decir que el juego no conduce a nada. Un grupo de chicos, comienzan a practicar un juego para perder la conciencia durante unos segundos. Según se dice, el juego provee la capacidad para tener alucinaciones increíbles, similares a sueños lúcidos o proyecciones astrales, y que mientras la pérdida de conciencia solo dura unos segundos, para aquel que lo juega, parecen tratarse de horas. Perdido en un mundo fantástico, con un resultado mejor que un alucinógeno convencional. Pero todo cambia, cuando uno de los chicos termina teniendo una visión totalmente aterradora, que lo trastorna por completo, y hace que cada noche, piense que entidades abominables, se presentan ante él, de repente. Dicho chico desaparece misteriosamente, siendo secuestrado por algo, y el resto de muchachos descubren, que aparentemente, aquel juego, resultaba similar a una práctica egipcia, en la que se podía visitar el inframundo. El señor Bocón, es una crevipasta clásica de las épocas de Slenderman o Jeff the Killer, pero que ha sido bastante olvidada con el paso del tiempo. En esta, una extraña criatura de boca enorme, se manifiesta frente a un niño enfermo, tratando de incitarlo a hacer cosas divertidas, pero que en realidad, resultarían completamente fatales. El niño con inocencia, se niega a los juegos del señor Bocón, quien se enoja bastante, hasta que finalmente, le habla de un lugar especial en el bosque, donde hay un grupo de niños amigos suyos, quienes lo esperan, cuando sea el momento indicado. El protagonista de la historia, se queda con la duda de aquel enigmático lugar, pero se muda de esa casa, y no vuelve a ver al señor Bocón. Luego de años, ya siendo adulto, el chico regresa y decide indagar sobre aquel lugar escondido en el bosque, el cual resulta tratarse de un cementerio, lleno de lápidas de niños, menores a 9 años. 1999, Caledon Local 21, o la bodega del señor Oso, es una extensa crevipasta, en la que un chico canadiense, describe que durante su infancia, veía un extraño canal de televisión con shows de bajo presupuesto, en el cual destacaba, el programa de un hombre disfrazado de oso, quien siempre lucía alegre, saludando a los niños que lo veían. En determinado momento, decide ir con su padre al lugar donde se graba el programa, pero su padre lo retira inmediatamente. Años después, el chico decide indagar en la verdad tras el programa, y descubre que este, era realizado por un peligroso pederasta. Ahora, aparentemente, la persona detrás del señor Oso, está detrás de nuestro protagonista. Como menciono, es una historia bastante amplia, pero que vale bastante la pena leer, y de la cual se pueden encontrar videos de gente, representando el supuesto show, de aquel aterrador oso. En esta historia, un sujeto que comienza a experimentar con drogas auditivas como el eye dozer, es invitado a probar una serie de audios que prometen proveerle de una experiencia completamente única. No obstante, luego de un tiempo empieza a ser acosado por personas extrañas, quienes parecen tener un control completo sobre su vida. El sujeto deambula entre la paranoia de lo real y la alucinación, advirtiendo a las personas de nunca escuchar el archivo de audio, conocido como Seisto Exist, hasta que súbitamente, el relato se corta. The Grifter es un video donde se puede ver el paso por un pasillo oscuro, donde van apareciendo toda clase de imágenes sumamente perturbadoras y grotescas, a la vez de un murmullo que termina volviéndose en un grito agónico, para terminar en un completo silencio, mientras algunos textos salen en pantalla. Se trata de un finijario, al cual se le atribuye una maldición para aquel que lo ve completo, o que se dice, puede lograr un grado de perturbación indescriptible. Quizás lo más destacable, es que, a juicio de YouTube, podría considerarse que realmente tiene fragmentos algo turbios. Fuera de eso, naturalmente, no tiene nada de especial. Este es un juego diseñado para parecer una fábrica llena de varias habitaciones, donde debes atravesar cuarto por cuarto hasta llegar al último, descubriendo pasadizos e interruptores secretos. Cada habitación presenta imágenes o sonidos sumamente inquietantes, que pueden resultar difíciles de digerir para algunos jugadores. A la par de esto, se corrió el rumor de que el juego era tan espeluznante, que provocaba una paranoia extrema, o que se empezaran a ver cosas como sombras y demás cuestiones paranormales en las casas de quienes jugaban, llegando a perturbarlos tanto, que muchos habían preferido quitarse la vida. Obviamente esta última parte es un invento, aunque definitivamente, es un juego que consigue lo que busca. En un canal de noticias local de Atlanta, en Estados Unidos, comenzó a ser transmitido un programa religioso, pero de repente, comenzaron a recibir quejas de varias mujeres, sobre todo embarazadas, las cuales relataban que aquel programa, les causaba una sensación de malestar bastante severa, y que en algunos casos, les indujo un aborto espontáneo. El programa fue cancelado, no sin antes determinarse, que esos síntomas aparecían en intervalos de 12 minutos. Meses después, un hombre trata de descubrir la realidad de aquel asunto, y se encuentra con que escondido de forma imperceptible en cada transmisión de aquel programa, se mostraba el fragmento de una cabeza en estado de descomposición, que aparecía en el periodo mencionado, y se mostraba cada vez más y más putrefacta. Pero a su vez, la cabeza movía la boca como si intentara decir algo. Al final se nos cuenta, que la policía atiende un llamado de emergencia, donde aparentemente, aquel hombre que investigaba las cintas, terminó matando a su mujer embarazada, extrayendo al feto de su vientre con un cuchillo, y mientras era llevado al hospital, no paraba de decir, la luz de Dios, los llama. Gorefield, es una reciente creepypasta, que toma como base, al popular personaje de Garfield, pero esta vez, convertido en una entidad con un apetito voraz, e insaciable, y con la capacidad, de tomar apariencias ominosas, y que parece buscar el fin de la humanidad, o al menos, de quien se atraviesa en su camino, y sobre todo, de las personas relacionadas a su amo, John Arbuckle. Ha sido una de las creepypastas mejor manejadas por la comunidad de internet, pues se ha armado todo un mito en torno a ella, como un supuesto juego para Game Boy, donde presuntamente, apareció primero esta versión alternativa de Garfield, y la fundación SCP le ha dado un lugar en su catálogo, aunque con sus debidas licencias creativas. En cuanto a su origen dentro de su propio universo, este no está del todo claro. En algunas versiones, se dice que el gato mutó, luego de un experimento, pero en otras, que el mismo siempre había sido un ser extraño, pero que se descontroló, tras dejar de recibir la hazaña. See You After Babe, es una canción recreada por un grupo ficticio llamado Symmetry Icon. Esta fue realizada, luego de que la novia del vocalista, tuviera un terrible accidente que le destrozó el rostro. Dentro de su historia, la canción resultó ser un rotundo éxito que rayaba lo enfermizo, pues la gente se obsesionó con ella, pero a su vez, la misma parecía provocar efectos en la mente de quienes la escuchaban, provocándoles una profunda depresión e incluso, las ganas de autolesionarse. Los integrantes de la banda, acabaron con su vida dejando una carta mencionando que lo hacían, ya que nunca volverían a tener otra canción igual de exitosa. Al final, el impacto de la canción y sus consecuencias eran tan grandes, que el gobierno tuvo que intervenir para forzar a retirarla de las estaciones de radio y de internet, quedando totalmente perdida. Solo existe un fragmento dejado supuestamente, por la persona que cuenta la historia. Siren Head, es una criatura creada por el artista Trevor Henderson, siendo la pieza principal en su amplia galería de seres de pesadilla. Es una especie de críptido hostil, que no pertenece a nuestra realidad, mide aproximadamente 12 metros de alto, y es tan delgado, que asemeja su figura a una desnutrida, con su piel pareciendo disecada y dañada cual momia. Su característica más aterradora es su cabeza metálica, que está compuesta de lo que se parecen a dos sirenas, que funcionan como bocas para reproducir sonidos, no tiene labios, y por tanto, muestra sus dientes completamente simétricos y una lengua larga. Por otro lado, a veces, se le reporta con otros objetos sobre su cabeza, como la lámpara de un farol. Se trata de un ser directamente maligno, que disfruta de atormentar a la humanidad, a veces para alimentarse, y otras, sencillamente para divertirse. A su vez, cuenta con un par de transformaciones, que le sirven para camuflarse con su entorno, o bien, elevar su brutalidad. Esta se trata de una crevipasta perdida, datada a las fechas en que las primeras supuestas fotografías de Slenderman aparecieron. Según se cuenta, es la historia de un sujeto que enloquece poco a poco, al descubrir la existencia de seres conocidos como camera heads, los cuales parecen contar con la capacidad de grabar en sus cabezas, y cuyo propósito no está claro, pero parece tratarse de entidades dedicadas a acechar. En mi otro canal, tengo un video a fondo hablando sobre el tema, el cual te dejaré en la descripción. Del mismo modo, en los meses recientes, aparentemente la crevipasta ha aparecido parcialmente, así que es posible que realice un video dando más detalles de esta particular crevipasta perdida. Berserk es un juego parecido en 1980 para máquinas arcade. En el juego, vamos por largos pasillos enfrentándonos a robots, evitando tocarlos a ellos, las paredes o a nuestro enemigo, una cara sonriente llamada Evil Otto. La particularidad con esta historia, es que si bien dentro de su leyenda, se dice que mucha gente tuvo pesadillas con el personaje de Evil Otto, el juego. Estuvo relacionado con el fallecimiento de un chico en los años 80, quien sufrió un ataque al corazón mientras jugaba al título, tratándose del primer caso documentado de un deceso relacionado directamente con un videojuego, aunque luego se descubrió que el incidente fue una mera casualidad. Posteriormente, aparecieron leyendas urbanas que aumentaban el número de supuestas víctimas, aludiendo a una influencia maligna del propio Evil Otto, haciendo que Berserk se ganara el título de un juego maldito real. Go for a Punch, o Saki Sanovashi, es un supuesto anime perdido, el cual fue encontrado parcialmente por un usuario de 4chan en una página de la deep web. En él, nueve chicas se quedan atrapadas en un baño grande sin puertas, y al entrar en desesperación, comienzan a acabar con sus vidas de forma sumamente gráficas y hórridas. La calidad de la animación es descrita como perteneciente a los años 80, aunque podría deberse al poco presupuesto del creador. El usuario dio una serie de detalles bastante amplios, lo cual condujo a una búsqueda por el material. No obstante, al menos hasta el momento de la realización de este video, la historia parece ser completamente falsa, puesto que, supuestamente, apareció el posteador original de 4chan, diciendo que todo se trataba de una broma. En la descripción, podrás encontrar el video que realicé sobre el tema. La historia de Clifford Hoyt, nos habla de un hombre que, supuestamente, luego de un terrible accidente donde aparentemente murió por unos instantes, enloqueció totalmente, pues había visitado el infierno. Su mente se trastornó a tal punto por el miedo, que pasaba todo el día escuchando música a alto volumen para, según él, ahuyentar a los demonios. Cuando fue encontrado, estaba tumbado en el piso abrazando un cubo de hielo, diciendo que este le servía para calmar el ardor infernal que los demonios le provocaban. La historia, aunque espeluznante, parece causada por un daño cerebral derivado del accidente, y según se dice, actualmente Hoyt, está internado en un hospital psiquiátrico. Kraina Zivow TV, es un canal de YouTube polaco, que cuenta con una serie de videos temáticos, en torno a un lugar misterioso llamado Mushroomland. Los videos, simulan ser un programa infantil, pero con una estética demencial. El material es tan raro, que no pasó mucho para que se crearan un sinfín de teorías sobre su propósito, las más populares, aludiendo a que la chica que aparecía en los videos estaba secuestrada, o que bien, todo era obra de un depredador de niños. La realidad, es que meramente se trata de un trabajo artístico bastante bien elaborado, y con un concepto muy peculiar. En esta historia, un sujeto que entra a trabajar en la policía, indaga en sitios de depredadores, y se encuentra con una extraña fotografía de una chica, con un gesto anormal y extraño. La imagen no se despega de su cabeza, así que decide investigar todo lo que puede, hasta que luego de una serie de eventualidades, se topa con una galería de más de mil fotografías, que pueden ser acomodadas como fragmentos, de un video donde se puede ver, un tortuoso acto contra una chica. El punto de la historia, es la misteriosa identidad de aquella joven de la fotografía, quien presumiblemente, se llama Janice, pero de quien su paradero, así como otras cuestiones, son un completo enigma, y su fotografía, evoca una sensación de incomodidad inconmensurable. Raymond Robinson, fue un hombre el cual, luego de un desafortunado accidente con cables de alta tensión, quedó terriblemente desfigurado, a tal punto, que luego de intervención quirúrgica, su rostro, quedó con una nariz protésica, fácilmente desmontable, y sus ojos, parecían cuencas vacías. Fue llamado por sus amigos, Charlie sin rostro, y rápidamente, un sinfín de historias sobre él, aparecieron por las calles de Pittsburgh. Raymond, falleció en 1985, y según la leyenda, su fantasma, todavía vaga por las carreteras cercanas a donde ocurrió su terrible accidente. La historia, es completamente real. En el año 2007, un usuario de 4chan, posteó la siguiente imagen, la cual se trataba de un gif, titulado, I'm so happy. Inicialmente, comienza como una cara con ojos y boca realistas. Los que hicieron click en él, vieron que la sonrisa, se convertía en una mueca, y los ojos, adoptaban una apariencia furiosa. La carita entonces, gritaba fuertemente, y mostraba una serie de horribles imágenes grotescas y violentas, parpadeando rápidamente. Luego de cinco minutos, la secuencia acababa para mostrar las palabras, hate nice day. Según la leyenda, aquellos que hicieron click en el gif, presentaron un mal funcionamiento en sus computadoras, aparentemente causado por un virus letal, y casi todos, murieron en circunstancias no especificadas, siendo encontrados de formas horribles en sus casas. Aparentemente, el fundador de 4chan, ha declarado que dicho incidente, nunca ocurrió. No obstante, apareció una recreación de lo que aquella imagen era, y según se cuenta, aquellos que la postean, son baneados inmediatamente del sitio. Finalmente, esta es una de las creepypastas más viscerales que pueden encontrarse, y que curiosamente, es un tanto desconocida. Supuestamente, en la página de torrents conocida como The Pirate Bay, donde se pueden subir y compartir toda clase de archivos multimedia, un usuario llamado Volkotlak, subió una serie de 10 videos totalmente hórridos e indigestos, que rompían todo tipo de normativa en el sitio. Las descripciones de estos supuestos videos son sumamente detalladas y choqueantes, superando incluso a creepypastas similares como Duffel Up o Grimble, además de que una de ellas estaba aparentemente respaldada por la fotografía de una mujer cubierta de sangre. Aunque hubo un intento por encontrar al usuario y sus videos, y la historia se tomó como real, todo parece, afortunadamente, tratarse de un simple relato concebido con una imaginación sumamente oscura. Como detalle, la palabra Volkotlak, que sería el nombre de este usuario, es un ser mitológico de Eslovenia bastante particular, pues es un vampiro, con la capacidad de convertirse en hombre lobo. De esta manera llegamos al final de esta serie de videos. Les agradezco mucho por el apoyo dado a esta misma. He tratado de crear el compendio más amplio de creepypastas, en algunos casos, rozando la línea con misterios de internet y del mundo real. Aunque sé perfectamente que hay algunas otras que he dejado fuera, ha sido realmente difícil el criterio para elegir algunas de estas historias. De la misma manera, agradezco a quienes estuvieron en la transmisión de Twitch ayudándome a conformar esta sexta parte. En la pestaña de comunidad, así como en mis redes sociales, podrán encontrar la imagen del iceberg confeccionado para esta saga. Aunque sé que a muchos les gustaría que esta serie fuera más larga, no deseo saturar el canal con la misma, pero quizás en un futuro podamos desarrollar un proyecto similar. Sin nada más que agregar, espero que este especial haya sido de su agrado. Nos veremos en el siguiente video, para conocer de nuevo, las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.